Bien, amigas, amigos, vamos a conversar con Gerardo Reyes, periodista, quien forma parte del equipo de investigación de la cadena Univisión y, entre otras cosas, pues autor de un libro relacionado muy directamente con Alex Saab. Hola, quiero preguntarte, Gerardo, a raíz de esta revelación que se dio en el día de ayer, de esa colaboración de Saab con la DEA, tú como investigador, ¿en algún momento sospechaste que esto se estaba dando? Sí, es muy gratificante saber que se confirma algo que está descrito con muchos detalles en el libro, que es este proceso que inicia Saab a partir de que se entera que es el objetivo de una investigación. La investigación busca un acercamiento con los fiscales con cierta, tal vez, exceso de seguridad, pensando que los va a convencer de que todas las transacciones que hizo con el gobierno de Venezuela son legales y válidas. Pero en ese proceso, el fiscal principal empieza a darse cuenta que Saab no está contando toda la verdad. Hay un incidente de una reunión en Bogotá, la más importante, a la cual no asisten ni su abogado en Estados Unidos ni su abogado en Colombia, Abelardo de la Espriella, eso también. Pero después aparece una nueva abogada aquí en Estados Unidos que le recomienda que siga colaborando porque el caso no es tan débil como los anteriores abogados lo estaban pensando hasta que se llega a este acuerdo. Así que para mí, como te digo, es gratificante porque lo que hace este documento es ponerle algunas fechas y ofrecer detalles más precisos de algo que no me toma a mí por sorpresa porque ya tenía fuentes que me lo habían explicado. Ahora, Gerardo, cuando uno conoce esto, inmediatamente dice, ajá, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué lo detienen en Cabo Verde? ¿Todo esto fue parte de un montaje? ¿Qué podemos responder ante eso? No, es que él a última hora decidió no colaborar con el gobierno de Estados Unidos, aparentemente, y puede ser comprensible, por el temor de represalias contra su familia. Exacto. Lo que hace es sumar una paradoja más a la vida de Anne Sap, de llevar, de estar, como se dice, de sapo del gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo de perseguido presentándose en Venezuela como un perseguido del imperialismo yanqui para el cual trabajaba, ¿no? Claro. Y que nunca lo reveló en esas cartas que enviaba desde prisión presentándose como tal. Sí. ¿Cómo se entiende, Gerardo, estos pagos que hizo Saab a una cuenta directa de la DEA? O sea, ¿se puede entender de qué manera? O sea, ¿cómo se traduce esto? ¿Por qué un pago directamente de Saab a la DEA? Porque era parte del acuerdo. El acuerdo no solamente era declararse culpable, colaborar, sino entregar dinero. Y esta era una primera cuota, era una cuota inicial de su buena voluntad, un dinero que había entrado ilegalmente a Estados Unidos para pagar precisamente los abogados que estaban haciendo este trámite y él quería que el gobierno de Venezuela no se enterara. Entonces, lo hizo por los caminos verdes. Ahora, justamente, que el gobierno venezolano no se enterara. Ayer decían que sí, que supuestamente el régimen de Maduro sí estaba al tanto de estas conversaciones. Pero bueno, hubo un documento, sí, un documento presentado por la defensa de Saab donde dice que sí estaban al tanto. ¿Realmente crees que el régimen venezolano estaba al tanto de esas conversaciones? O se enteraron ayer como nos enteramos todos? Es que a mí me causa un poco de intriga y curiosidad. No se enteraron a escuchar las declaraciones de los abogados de Nueva York que están diciendo esto. El gobierno sí sabía. Pero el abogado en Miami, en la audiencia de ayer, cuando el juez anuncia que va a ser pública la información en la que se comprueba que Saab era informante, le dice, si usted revela eso, la familia de Alex Saab va a correr peligro. O sea, tenemos otra vez dos caras paradójicas, contradictorias, esquizoides de un mismo caso. Por un lado, y ya lo habían hecho. Recuerda que ellos ya habían presentado una moción diciendo, Alex Saab no se puede presentar en Estados Unidos y él no es prófugo porque él está en este momento bajo la presión del gobierno de Venezuela que le dice, si usted se presenta ante el gobierno de Estados Unidos, lo vamos a procesar por traición a la patria. Sí, sí. Son dos caras presentadas por una misma oficina de abogados, ¿no? Ahora, Gerardo, ¿hasta dónde crees que puede haber cantado a Alex Saab? O ahora que se conoce esto, se hace público, ¿puede seguir colaborando con la justicia de Estados Unidos? Mira, yo creo que él prometió varias cosas. Hay un dato importante. Su acuerdo de fuente confidenciales con la DEA, eso lo que quiere decir es que iba a ofrecer información relacionada con el narcotráfico, a pesar de que él no tiene cargos de narcotráfico. Entonces, yo creo que la primera etapa de su colaboración, que fue la que se dio, fue más para explicar su caso abiertamente. No sé si reconoció que había pagado sobornos, pero él siempre luchó por presentar una imagen transparente de sus actuaciones. De allí que haya aportado más información sobre el narcotráfico en Venezuela, relaciones con Irán, cualquiera de esas actividades cuestionables del gobierno venezolano. No lo sé, y yo creo que lo dudo porque fue muy corto el tiempo de cooperación. Él corta y ya entonces no le queda ningún compromiso con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y quizás corta esa relación porque se sintió amparado tal vez en el apoyo que tendría de parte del régimen venezolano? Sí, yo creo que también ahí pesó mucho su temor porque tomaran represalias contra su familia. Es algo que es complicado. Había que estar en sus zapatos para poder entenderlo. Sí, lo que no entendía es que el gobierno de Estados Unidos, tengo entendido, hizo todo lo posible. Lo presionó a él para que sacara a la familia de Venezuela. Y él como que no reaccionó a la velocidad que querían los fiscales. Claro, y de hecho, su familia continúa en Venezuela. Así es. Y bueno, tampoco realmente creo que lleguemos a saber hasta dónde puede llegar a esa represalia de la cual hablaba el abogado en la corte. Así es. Va a ser un poco difícil. Ahora, Saab debe ser, digamos, el caso como tal, el juicio como tal, va a comenzar en octubre. Pero ya esto tiene que ver directamente con el juicio por el cual está siendo investigado, que no tiene nada que ver con la ley. Que no tiene nada que ver. Ah, no. Por ahora es solamente un caso de lavado de dinero producto de la corrupción en Venezuela. Es un cargo que le puede representar 20 años de prisión. Sí. Yo me pregunto, y es lo que quiero consultarte, Gerardo, si realmente esto puede tener, digamos, consecuencias directas en la parte política en Venezuela. ¿Tú crees que esto pueda generar cambios? Porque es que inmediatamente después de que pasa esto, pues se habla de, o se hace un anuncio de insistirle al régimen venezolano de reunirse otra vez con la oposición, de buscar nuevamente un diálogo con la oposición de Venezuela para reunirse en México. Por eso te pregunto, ¿crees que esto pueda incidir en el tema político? No por ahora. Pues hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno de Venezuela. Si le cree a SAP, si cree que de verdad venía desde antes jugando doble. Todo eso depende. Hay que ver las señales si continúan siendo solidarias. Pero en este momento lo que yo creo que el dilema de SAP sigue siendo ese, me entrego y pongo en riesgo mi familia o le apuesto a otra cosa que me he enterado que podría estar pasando, a que el gobierno de Estados Unidos acepte un intercambio de él por los presos de SIDO. Ok. Los ciudadanos estadounidenses que están presos en Venezuela. Tengo entendido que él también tiene en su radar de expectativas esa posibilidad, que yo la veo remota. Sí, parece ser remota. Pero bueno, mientras tanto, los abogados, y creo que va a ser el discurso que va a dar justamente el régimen venezolano, afirmando que todo esto es una tramoya montada por el gobierno de Estados Unidos, tal como lo dijo la propia esposa de él ayer, y que todo esto lo que busca es debilitar la relación que tiene SAP con Venezuela. Creo que por allí, pues en todo caso, digamos, va a ser la estrategia que van a fijarse. Pues es interesante que básicamente quienes incitaron al gobierno a revelar esto fueron los propios abogados al presentar una apelación ante una corte de apelaciones de este país, cuestionando la validez y pidiendo la nulidad del proceso bajo los argumentos de que el acusado tiene inmunidad diplomática. Entonces, llevaron al gobierno a un punto en el que el gobierno debía estar consciente que revelar eso puede poner en riesgo a la familia, pero llevaron a un punto en el que dicen, sí, ustedes dicen que este señor era diplomático, pero trabajó con nosotros. Entonces, eso fue un punto que no, digamos que no fue iniciativa del gobierno de Estados Unidos, sino que se vio presionado bajo estos recursos legales de apelación presentados por la defensa. Claro, por eso es que le pide en el juicio, en la corte, le pide al juez, no desclasifique los documentos, no se esperaban que el juez tenía quizás esa carta bajo la manga, Gerardo. No, y el mismo juez un poco disgustado por lo que veo en las transcripciones, dice, pero esto usted no lo midió, no midió las consecuencias desde antes, porque ahora sí pesan esas consecuencias. Exactamente. Gerardo, te agradezco como siempre el haberme permitido conversar contigo y de verdad es un placer porque sé que conoces mucho del tema. Yo les recuerdo a nuestros amigos que si no se han leído este libro, pues búsquenlo, porque allí justamente Gerardo habla sobre esta verdad, que es el caso de Alex Saab, justamente este, bueno, este es el libro de Gerardo Reyes, Alex Saab, La Verdad. Fuerte abrazo, Gerardo, y gracias nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bye, gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego.